Arcanine Nanominuto Y quiero ahora 1000 likes porque Buah, este es mi Pokémon favorito Es un Poképerro de fuego Que al principio del anime te pintan como legendario Incluyéndolo en una pintura con las aves legendarias de Kanto Además de ser acompañante de los mejores policías del mundo Pokémon Y que tiene una velena como de león Pero no es un felino, es el combo perfecto Además Gary tiene uno de estos Y todos sabemos que Gary es un chuchón Y solo capturaría Pokémon espectaculares Siendo que Arcanine también puede ser utilizado Para movilizarse y es super buenísimo para eso Porque aprende velocidad extrema Ya no, ya Y si era tan rápido porque Bailiff le ganó en un concurso de carreras en el anime ¿Qué? Cállate estúpido Con mi Arcanine nadie se mete Todos sabemos que fue solo porque era el Bailiff de Ash Y tenía el poder del prota de su lado Aún así quedó segundo puesto ganándole a todos los demás Pokémon que participaron Así que no me joda Mi amor por Arcanine es tanto que siempre que aparece en el anime me emociono No lo sé, creo que me ganó de por vida Con esa aparición en inicios del anime Es que resaltaba tanto entre esas aves Era el único perro Yo pensé que esos tres pajarracos debían ser sus empleados De este perrote mamadote Así que para mí, además de para la Pokédex Este será el Pokémon más legendario de todos Porque sí, aunque no lo crean Arcanine es considerado como legendario según la Pokédex Cosa que ni el puto Arceus ha logrado Supera eso estúpido Y ya, dejemos el video por acá Porque me pongo intenso cuando se trata de Arcanine Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Si fue así, suscríbanse Yo me despido Cuídense un montón Adiós Y no, en mi defensa No soy Pokéfurro Adiós ¡Gracias!